Hey, hey, welcome to the making money What up fellas, what up P.T.Y. Most of you are making a fresh one light You know, we're my homie El Kik The God's trepping 507 like never before You know what time it is Si estas atrasado ese fellow grey Yo, brazalo eh Yo, brazalo eh Mi bello caotica, mi niña hecha a diosa trombótica Ahora es cuando la música es melódica Y de tu labio se oye más erótica En ciudad gótica, caótica Mi niña hecha a diosa trombótica Ahora es cuando la música es melódica Y de tu labio se oye más erótica En ciudad gótica Yeah, welcome to the Gothic City Donde la noche es eterna Y la luz viene de los filly De los lighta, de la 9 mili Nada es lo que aparenta, pero todo se ve pretty Como tu con tu sexy look Mi modelo es trombótica You know it's true La noche te asienta bien Como la estrella de Belén Tu brillas más que tu frame El rojo es más rojo en tus labios Tu cuerpo, tu pelo, tu moda de barrio Tu risa, tu voz, tu figura Tu movimiento cambia cuando sale la luna Guaca vino latin fresh con el kit Guaca y el black community Rástalo y con la nota melódica La crónica de la ciudad gótica Mi niña hecha a diosa trombótica Eres cuando la música melódica Y de tus labios se oye Más erotica Si la brotica Nena tengo algo que decirte No te vayas que me pongo triste Miren lo que tu me convertiste En un loco que solo sabe pensar En ese hilo dental Ay, rosa es esa La misma blue Sé que estuvo porque siempre estuvo Si aunque no digas nada Escucho tu voz Es esa La misma blue En la oscuridad te escondes bailando de mí Serás presa de casa de Billy I gotta go Nena entonces como así Baby don't go Y yo te haré feliz Esta es otra novela de la ciudad gótica Donde las chicas bailan una danza exótica Rástalo y tira una mezcla tóxica Con algo de electrónica Mi niña de la caótica Mi niña hecha a diosa trombótica Eres cuando la música es melódica Y de tus labios se oye más erótica En ciudad gótica Caótica Mi niña hecha a diosa trombótica Eres cuando la música es melódica Y de tus labios se oye más erótica En ciudad gótica Dedicado pa' toda la mujer Que le gusta bailar reggae Como ella sola sabe hacer Mami tú te mueves Rantan Rantan Por eso tú me gustas Rantan Dedicado pa' toda la mujer Que le gusta bailar reggae Como ella sola sabe hacer Mami tú te mueves Rantan Rantan Por eso tú me gustas Rantan Esto va pa' lo que quieren hip hop Go Go Pa' black and rap Esto va pa' lo que quieren rap Pa' la gente de mi black day to black Wakatak Esto va pa' lo que quieren hip hop Go 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 Pa' black and rap Esto va pa' lo que quieren rap Pa' la gente de mi black day to black Wakatak Alright Latinfresh.com La maravilla lirica Hey yo fellas This your boy Latinfresh El guacabino You know With my homie El kit El kit Yo Rasta Lloyd En la consola You know how we do Reppin' 507 Like never before Reppin' 507 Welcome to the making money El CD Castellinero The most wanted Root vibration Hey 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 What up It's all for it What up What up Black side What up What up Nothing's crappy Nothing's red What up The black community Good This your boy Latinfresh Hey Geek You know What time it is